Buenas, buenas a todos. Hoy voy a hacer unas patitas con garbanzos. Ya yo las ablandé. Están en el pressure cooker. Ya las ablandé los garbanzos, ablandé las patitas. Ahora las voy a guisar y te enseño el proceso paso a paso. Le voy a echar aquí un poquito de aceite de oliva para sofreírla. Un poquito de sofrito. Bueno, la cebollita y el pimiento. Ahí para que se vaya sufriendo. Y el ajo. A mí me gusta mucho el sofrito, se lo voy a echar un chispito más. Preparé y los meto en estos bases en cristal porque duran mucho. Yo no uso sazón, pero hoy voy a hacer un sobrecito sazón porque me queda ahí y hay que usarlo. Ok. Un sobrecito. Estoy echando orégano. A pinch and a half. De orégano. Este es orégano dominicano que compré en la tienda hispana. Y entonces le voy a echar salsa de tomate. Ahora le voy a empezar a echar las patitas. Las patitas están cocidas ya. They're already cooked. Ok. Ya eché todas las patitas en la olla. Ya. So I put all my pig feet in here. I'm making pig feet with garbanzo beans. It's going to go over white rice. Ya que le eché las patitas, le eché sazón. Sabe que yo no uso siempre sazón, pero I used it today. Un puñal de cilantro. Ya lo lavé. Allá va. There it goes. And black pepper. Hold on. Deja el sal. So I'm going to add black pepper. I'm not going to use one teaspoon. That's too much. I'm going to use a half. Half a teaspoon. Media cucharadita. Adobo. Le voy a echar una. Do y media. Adobo. Va a día. Le voy a echar una. Y media. One and a half. Two and a half. Two and a half. Adobo. And onion powder. I'm going to add. A little more than half. A teaspoon. Tumera. Kulcuma. Le voy a echar un poquito. Like a quarter. Ya. And. I'm going to. y le eché unos pedacitos de calabaza que tenía ahí I put cooking pumpkin in here as well it smells so good already so I'm going to try it Ave Maria no necesitas nothing como esta esta lo más bien lo que le hace falta es una aceituna que le voy a hacer that's all it needs si no te gusta aceituna no se las heche if you don't like olives don't put it in I like it but this is uh I'm making figs with calabaza beans a lot of people don't like it I do a lot of people don't like the potatoes I love them y no la hago todo el tiempo pero hoy tenía deseo de comer bueno yo por tres días que tenía ganas de hacerla eso las hice hoy pero here it is estoy cocinando ok ya las patitas están so voy a echarme aquí uff que linda voy a echarme galbanzo y caldo y ahí está arroz blanco con patita how about this so